Hola, buenas tardes, pues aquí estamos en el hospital Santa Margarita, ya trabajando con ellos, clínica de pasornillo, cuatro de tomografía, ya estamos trabajando con el hospital Santa Margarita. Aquí en San Luis, Río Colorado, Sonora, estamos trabajando con todo lo que es los accidentes escolares de los niños, de los padres de familia, personal docente y administrativo de una escuela. En su programa tradicional, básico de escuela, casa, es la escuela y el retorno, o 24 horas del día, con cobertura, 24 horas del día. Muy interesante. Síguenos. Vamos. Gracias. 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 Gracias.